Como tú no hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero maia Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces mal Como tú no hay nada que es lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero maia Como tú no hay nada, déjame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces